...de Guacapella, Ceja, Marunilla, Nariño, Río Negro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonzón, El Retiro y La Unión. Es el momento de trabajar tidos por la vida, la no violencia, la edad, la participación y la alegría. Valores que desde el deporte queremos contagiar con buena energía para Antioquia. Les damos la más cordial bienvenida al acto inaugural del Zonal Oriente de los Juegos Deportivos Escolares, organizados por la Gobernación de Antioquia a través de la Casa del Deporte Antioqueño, Indeportes Antioquia y La Unión en Buenas Manos, Municipios de La Unión y El Retiro Contigo Siempre, que hoy también nos acompaña. En la mesa principal saludamos a Lice Tatiana Muñoz de Otoño, profesional universitaria de deportes en Antioquia, al Tresmítero León y Zapata, a la gestora social del municipio de La Unión, de Silvier, también al alcalde Nolper Bedoya, alcalde del retiro que nos acompaña, de Solcate Alexander Osorio López Otoño, y a Juan Manuel Cortado Bedoya, representante de Centro Unido. Este evento reúne, desde hoy, más de mil sesenta y seis deportistas que vienen de los municipios antes mencionados. Saludamos entonces con un abrazo elérgico y también con mucha alegría nuevamente al municipio de Avejorral, Alejandría, Arpérez, Coconá, Vamos a ver cuál es esta vacanada. Concepción, el carbo de Avejorral, el Peñuelo, el Santuario, el municipio de Granada, San Dupino, Guadalajara, Guatapero, La Ceja, el municipio de Cine, Marinilla, la delegación, Nariño, San Diego, Río Negro, San Carlos, San Luis, la delegación de San Rafael, San Vicente, Todos son como los de todos esos municipios. Son, son. El retiro. Viene en camino. Ah, bueno, perfecto. Y la unión. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, en la Casa del Deputado del Municipio de la Unión. Una oportunidad para fortalecer la práctica del deporte en los territorios como parte de la formación de seres humanos integrales que le aportan al futuro de la sociedad. Los invitamos entonces a ponerse en pie para que amigos tratemos el himno nacional a la República de Colombia, seguido del himno de nuestro departamento. La Casa del Deputado 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 del Deput ¡Suscríbete al canal! 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 pero también cumplir con algunas de las responsabilidades más importantes como ciudadanos y como personas. Respetarse y respetar a los demás por encima de todo. Respetar las normas y resolver los conflictos desde la no violencia. Recibimos y acogemos con cariño a estos niños y niñas que se reúnen en torno a las diferentes disciplinas deportivas. Para nuestro municipio, El Retiro y para el municipio de La Unión, es muy satisfactorio volver a ser sede de Juegos Promovidos por Indeportes Antioquia en el municipio de El Retiro luego de 11 años. Agradecemos a la Gobernación de Antioquia y Indeportes por confiar en nuestros municipios para la realización de estas justas deportivas. Y a ustedes, deportistas, bienvenidos y que estos Juegos sean un espacio de paz, de amor y de fraternidad. Feliz noche y muchas gracias. Agradecemos al alcalde del municipio de El Retiro, Honol Berbedoya, por acompañarnos también en este espacio. Saludamos en esta noche al mayor Jorge Andrés León, comandante de distrito, al intendente Pablo César Pérez, comandante de estación del municipio de La Unión, a Jorge Buitrago García, director del líder de El Retiro, y también a Juan Fernando Buitrago, que es encargado de deportes del municipio de La Unión. Antioquia trabaja en los principios de la vida, la equidad y la unidad, sumando esfuerzos traducidos en el desarrollo integral y sostenible. Hoy nos acompañan deportistas de las disciplinas deportivas de atletismo, bicicross, patinaje, natación, ajedrez, tenis de mesa, fútbol, fútbol de salón, baloncesto y voleibol. En Indeportes Antioquia queremos que el deporte sea la fuerza que une las mentes y corazones de nuestra sociedad. Nuestro amor por Antioquia es infinito y además queremos contagiar con buena energía, resiliencia y esperanza desde la Alcaldía de La Unión, unidos con Indeportes. Invitamos ahora a Lisset Tatiana Muñoz Lontoño, profesional universitaria de Indeportes, a que se dirija a cada uno de ustedes. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya, un saludo muy especial para todos. A mis compañeros de la mesa principal, alcalde del municipio del Retiro, alcalde del municipio de La Unión, a la gestora social, al presbítero y a Juan Manuel Desentuido. A todos, muchas gracias, en especial a los alcaldes de La Unión y el Retiro por haberse vinculado por Indeportes Antioquia organizar este importante evento deportivo, con quien traemos la base del deporte y con quien esperamos, como lo mencionaba el alcalde Nolver, vamos a tener esos deportistas que en unos años estarán siendo nuestros representantes en Antioquia y Colombia y serán ese relevo generacional de quienes hoy nos representan. Les envío un saludo muy especial en nombre del gerente de Indeportes Antioquia, el doctor Héctor Fabián Petancú Montoya, del subgerente de Fomento y Desarrollo Deportivo Héctor Vázquez Monsalva y, por supuesto, de nuestro gobernador, que está muy atento a lo que venimos desarrollando, a esta apertura del deporte, porque estuvimos un año un poquito encerrados por el tema de la pandemia. Hoy, por fortuna, todos nos podemos encontrar, obviamente, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que establece el gobierno nacional, pero estamos aquí seguros de que vamos a finalizar un año deportivo con muchos éxitos. Hoy quiero hacer una invitación muy especial, entonces, a todos los jueces, a nuestros árbitros que están allí sentados, que, aparte de impartir justicia, vienen a proyectar y a complementar ese trabajo formativo que hacen los entrenadores día a día en sus municipios, invitarlos a que sigan fortaleciendo con nosotros este proceso, darles las gracias por estar aquí acompañándolos porque no bajaron la guardia, también han estado muy presentes a pesar de la pandemia y han estado siempre firmes aportando este trabajo que todos venimos realizando, a los entrenadores de los diferentes entes deportivos municipales, a que sigan trabajando fuerte, a que sigan formando y acompañando a los niños, que esto es el proceso más importante y más bonito que tenemos nosotros desde la gobernación de Antioquia, que sigan adelante y que sigan fortaleciendo ese trabajo, por supuesto a los niños a que no bajen la guardia, no siempre ganar será la mejor opción, pero también cuando perdemos tenemos una expectativa muy grande y queremos seguir trabajando fuertemente por lograr ese proyecto que tenemos, y por supuesto a toda la región del oriente, que es una de las regiones que nos ha nutrido de muchos deportistas a nivel nacional y obviamente a nivel local, entonces que sigan trabajando todos unidos para que sigamos trabajando por fortalecer el deporte a nivel nacional, obviamente y a nivel departamental. Nuevamente muchas gracias a todos y una feliz noche. Agradecemos a Lisset Tatiana Muñoz de Odoño, profesional universitaria de Indeportes Antioquia. Somos conscientes de la importancia del rol de Indeportes Antioquia en el sector del deporte y estamos en disposición para acompañar y apoyar las necesidades de nuestros principios y fortalecer cada uno de estos procesos deportivos. Ahora invitamos al alcalde Edgar Alexander Osorio de Odoño, anfitrión de estos Juegos Deportivos Escolares en el municipio de La Unión. Buenas noches. Un cordial saludo a la mesa principal, a la doctora Lisset Tatiana Muñoz, en representación de Indeportes Antioquia, al presbítero Leonel Zapata, Juan Manuel Hurtado Bedoya, a mi esposa y a mi gran amigo Norbert Bedoya, alcalde del municipio de Retiro, bienvenido a la unión. A los jueces y a ustedes todos los deportistas que hoy están representando con orgullo a cada uno de sus municipios. Para nosotros los puritenses es un honor tenerlos en nuestro territorio. Estamos, como el árbitro, levantándonos de la situación difícil que nos dejó el COVID-19. Hacía ya dos años queríamos reunirnos, pero no lo pudimos hacer. Hoy, gracias al avance de la vacuna y al retroceso en la enfermedad, podemos recuperar nuevamente estos espacios. Siéntanse como en su casa. Este es un lugar un poco frío, pero muy cálido, en amor y en cariño para ustedes que nos están visitando. Espero, y estoy seguro que se va a hacer que esta justa definitiva, más que una competencia, se va a convertir, o se van a convertir, en un encuentro de amor. ...y de solidaridad. Dichas estas palabras, declaro oficialmente instaladas los Juegos Deportivos Escolares Sonar Oriente. Muchas gracias. Agradecemos al alcalde de la Unión, Alexander Osofio-Rontuño, por estas palabras tan sentidas. También saludamos en todo este evento y que nos acompaña desde la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, la EFRC. Ahora, invitamos al presbítero de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, Leonel Zapata, para dismonernos a una oración. En representación de la Universidad de San Juan, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes La Unión, presento un cordial muy saludo a quienes presiden la mesa, el señor alcalde de la parroquia, municipio La Unión, el señor alcalde del municipio del Retiro, la primera dama, la señora, el señor alcalde, quienes le acompañe. Gracias también por la invitación a participar de este gran evento. Y qué importante es cuando se tiene presente en primer lugar a Dios para estos grandes eventos, donde todos participaremos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. El deporte es un momento, un espacio de unión, de unidad, como se viene trabajando con el símbolo o el significado de la sinodalidad, caminar juntos. Ojalá que estos momentos de espacios deportivos sea para eso, para integrarnos, para compartir con los compañeros de equipo, para compartir con los grupos de los diferentes municipios de acá, del oriente antioqueño y quienes están presentes. Entonces les invito para que participemos de esta bendición con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios fuente y origen de todas las cosas, de quien nos vienen todos los bienes, esté con todos vosotros. Dios nos ha dado fuerzas para que les sirvamos con alegría. Ayudemos a los hermanos y nuestro cuerpo sujeto a la ley de Dios esté dispuesto para toda obra buena. Por tanto, Dios aprueba que dediquemos un tiempo al descanso del espíritu y al ejercicio corporal y al ejercicio corporal que nos ayudan a mantener el equilibrio interior y a comportarnos fraternalmente y amistosamente con los demás. Escuchamos la lectura de la palabra. Del apóstol San Pablo a los Corintios. Escuchad ahora hermanos las palabras del apóstol San Pablo a los Corintios. Ya sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque no solo se lleva el premio. Corred así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Boxleo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo y lo tengo a mi servicio. No sea que, después de predicar a los otros, me descalifiquen a mí. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. Al salmo respondemos. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Jesús el Señor, que es nuestra alegría y nuestra fuerza, llama a todos los hombres hacia sí, para que los que están cansados y agobiados permanezcan en su amor, encuentren en él alivio y consuelo. Invoquemosle, pues, diciendo confiadamente, Atráenos hacia ti, Señor. Tú que eres la vida de todos los que reviviste con tu sangre, Atráenos hacia ti, Señor. Tú que eres la fortaleza de los débiles y el premio de los fuertes. Tú que pasaste haciendo el bien y curando a todos. Tú que nos envías el Espíritu Defensor para que nos robustezca. Tú que has puesto la fuente de la verdadera alegría en el amor a ti y a los hermanos. Tú que escuchas nuestras súplicas para que nuestra alegría sea completa. Tú que quieres que unidos a ti tengamos un mismo pensar y un mismo sentir. Señor, te alabamos sin cesar porque todo lo dispones de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta y una diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Imploramos, Señor, tu clemencia y tu bendición para que este lugar y estos equipos deportivos puedan realizar mejor y con alegría aquellos espacios de encuentro en recreación y favorezca el ocio y el secreto del Espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente de modo que los que aquí acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios que ilumina nuestras mentes y responde nuestras fuerzas corporales, dirija todas nuestras acciones para que poseamos cada día con más plenitud la alegría del corazón y la concordia de nuestras voluntades. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Muchos éxitos en sus encuentros con los equipos. Muchas gracias. Todas las personas merecemos el mismo respeto, por eso en estas cursas deportivas invitamos a abocar a los principios de la vida y a tratarnos de manera digna. invitamos a la deportista Mariana Henao del municipio de la Unión de la disciplina de baloncesto para que realice el juramento de los deportistas Deportistas, todos de pie por favor y levantar la mano derecha unidos somos solidarios y nos comprometemos a un deporte limpio sin trampas, sin ninguna forma de discriminación lo hacemos por el honor de nuestros municipios equipos y por respeto a los principios fundamentales del juego limpio y para hacer del deporte un espacio de vida y esperanza Deportistas, nos comprometemos a participar en estos juegos deportivos respetando y acatando las normas y con espíritu de juego limpio si lo prometemos si así no hiciera Dios y la patria lo permiten sino en ella o en el mande En el deporte, actuar siempre con fundamentos y valores basados en la transparencia incentiva a tener una sociedad educada y con principios de legalidad será una responsabilidad que nuestros jueces deberán asumir para que la disciplina impere dentro y fuera de los escenarios deportivos Es por eso que en este momento invitamos al juez Gabriel Sánchez de la disciplina deportiva de voleibol para que realice el juramento Buenas noches En nombre de todos los jueces, árbitros y personal oficial prometo que oficiaremos estos juegos deportivos sin prejuicios respetando y atendiendo a las reglas que los gobiernan con verdadero espíritu deportivo Jueces, ¿prometéis hacer cumplir las reglas de juego respetando el espíritu de competitividad que tienen los deportistas que participan en este evento? Si lo prometemos Si así lo hicierais, que Dios y la patria os lo premien Si no, que él y ella os lo demanden La torcha encendida es la manifestación de la asociación del juego con los valores positivos del hombre El fuego ha sido un elemento importante para el desarrollo del ser humano Así pasa con el juego en el deporte La llama que se encierne al comienzo de los certámenes deportivos simboliza el comienzo de las competencias y el despertar de las ilusiones de los atletas que quieren triunfar Démosle un fuerte aplauso a la bienvenida al juego deportivo con el que inauguraremos oficialmente en este evento Esta vez el juego es votado por el deportista Johan Marulanda de la disciplina del fútbol de salón Los van a dar la vuelta por el escenario deportivo para que todas las personas también puedan apreciar esta llama deportiva en nuestro municipio Esta vez que acendemos el fuego que se influencia la inauguración oficial entonces de este certámen deportivo En el marco de la alianza entre el Deporte, Santiago y Centro Unido Asociación de Comercientes de Hoyaquil se vincula en el desarrollo de los juegos deportivos escolares y entregará a los municipios sede y subsede una dotación deportiva para masificar esta práctica del deporte la recreación y la actividad física con niños, niñas y jóvenes de los territorios Invitamos entonces al alcalde de la Unión y al alcalde del Retiro para hacer entrega oficial de esta dotación deportiva y le queremos también a Juan Fernando que nos ayude con el tema aquí hacemos una entrega simbólica para todas las personas que hoy están con nosotros de esta dotación deportiva y obviamente se les hará entrega a cada uno de los equipos para que puedan representar en este certamen deportivo como lo hemos mencionado un fuerte aplauso porque la unión también es deporte también es cultura invitamos al elenco infantil de la Escuela Municipal Unidanza que nos interpretarán en este caso bailarán una bachata posteriormente el grupo de proyección de la Escuela Municipal con un banco a punto y tendremos un joven talento del municipio lo recibimos con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Vamos ahora con la pareja del grupo de proyección de Escuela Municipal de Danza Unidanza con un banco ¡Gracias! 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 Felicitaciones al grupo de proyección Escuela Municipal de Danza del municipio de la Unión con este bambuco vamos a esta hora con Julián Botero más conocido como Eymancha acompañado en la guitarra por Juan José ellos nos interpretarán dos canciones una de ellas se llama Una Loco Como Tú y también Bajo Alago así que lo recibimos con un fuerte aplauso a Talento Lípez ¡Gracias! la Baja super ¡Gracias! 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 Siéntate la mamá en el medio. 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 Siéntate la mamá. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá. Siéntate la mamá. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá. Siéntate la mamá en el medio. Siéntate la mamá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!